¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Borderlands 3! Seguimos donde lo habíamos dejado, que habíamos... He cogido una misión secundaria... No sé si la tengo puesta... ¿Qué es lo que tenemos? ¿Detiene el lanzamiento de la bomba? No, esto no puede ser... Es esto... La profecía del carnicero... Vale, coloca el cuerpo del carnicero... Ya he visto donde hay que colocarlo... Pero antes quiero investigar un poquito por aquí... Bueno, no sabía por qué estaba el juego en inglés... Pero ya lo he leído porque salen las noticias en la web oficial... Y es por el coronavirus, no les ha dado tiempo doblarlo... ¿Eh? Lo que pone... Ahí hay otro... Otro documento... No sé nada a nadie sobre lo que se ha transpido... Con el salto de sirena llegaré... Oye, la sexta parte... Pero cuantas hay... Todos los amigos de Rami... Todos los amigos de Rami fueron terminados... Los alabes... Los alabes... Los alabes... La gente... Pero el alabes... No se detiene de matar... Después... Ayer... Ahí, es que por ahí vengo. Vale, nada, no he dicho nada. Díselo a las manos. Vamos a colocar esta, a ver qué pasa. Espera. Aquí. Ah, ya está. Esta será la primera parte. Rami. Time comes and buddies figure to play a prank on him, stole his ID card and left him out in the Vast to fend for himself overnight. What they found the next morning shook them to the core. ¿Ves? Nos vamos a hacer a Jones pensar que el Meatman ha venido por él. Solo tenemos que poner un poco de cosas juntos para hacerlo. Primero, tenemos que encontrar algunas cosas para el Meatman. Todo el mundo ha escuchado la historia del Meatman en Gehenna. Hubo un momento en que estaba tan asustado de la carne, que comí nada mas quinoa por un año. El miedo te llevará a la brinca. Vamos a ir para allá. ¿Y esto para qué sirve? Vamos a romper, ¿qué? Vamos a ir por aquí. Es más grande de lo que parece, ¿eh? Y esto sí que llegará por la parte de arriba. ¡Siguiente! ¡Enemigo avistado! Madre mía, la que lía este Franco. Es que las lía. Pero guapas, además. Guapas, guapas. Guapas que hasta me mata. Si me despido. Es capaz de caer a ese jefe de un tiro, macho. Me siento bien. Me siento bien. Veis lo que hay aquí. Ahora coge los guantes, vale. Es hora... No aguantes. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Pantalones y chaqueta. Nosotros unas botas, tío Pantalones botas, vale Y ahí... Tiene venta, chiquita Bueno La leyenda carriera, tercera parte Pues por eso no está doblado en España Porque no les ha dado tiempo con el tema de coronavirus El poner el doblaje Por suerte podemos seguirlo subtitulado O sea que no os preocupéis Bueno, pantalones, aquí ¿Qué demonios? Esto estaba bailando en la barra y se ha quedado aquí muerto Es que me parlo, tío Mata al Bellic, más, tocho y chungo Coballito, caballito Vale Claramente es ese que ha lanzado las nubes de radiación Cuánto poder Ven, la unión se acuerda Normalmente Así que no se acuerda No se acuerda Cácero Pero ya no terminan No, señor La leyenda del matúrano Queda a continuación Con tiempo a tiempo Comencé Comencé Rojo Cácero Este ruido viene para cada uno de nosotros en tiempo. El domo de los monstruos debería hacerlo. Es hora de construir el meatman que asustó a ese reaper Jones por sus crimes. Y si por ahora ustedes piensan que nadie merece este tipo de abuelo, por lo que es mi veneno, reaper Jones ha cortado tantos buenos hombres en su tiempo. Reapas lo que deseas, y a ese reaper, se pone la cabeza a un pobre caballito. Que se crea la leyenda del otro. Y aún hay un piso más. El problema es que no sabe mucho ir. Pero eso es un piso más. Mira. A ver, a ver, a ver, a ver si sabemos subir. Pan comido. Soy noticia. El siguiente. ¿Qué? Sí, pasarse. Dispararles con eso. A esos pobres bichajos. Moxie. Un thin pearl. Caos 2. Claro, es que... Nivel caos 2. No, 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 no. Tiene que ser 10. Lo que sí que podemos coger son los escudos. Es que no... Por el nivel de caos creo que no... Si era mejor o peor. Si era mejor o peor. Aunque estén a 60. Luego saldrá el siguiente DLC. Podremos subir hasta las 62 o 63. Y nos joderán todas las armas que tenemos ahora. Es el mayor problema que veo de esto de... El tema que hacen. Estas armas que tenemos tendríamos que dejarnos de alguna manera... Subirlas. A caos. Ya que las hemos... Nos hemos tirado horas. Estas enfermeando. Mira. La leyenda. Tengo el bartero. Un exoesqueleto. Un exoesqueleto. Es que hay que hacer. Es que hay que hacer. No hay que hacer. Estos pantalones. Que bueno. Bueno, como te lo digo. Buena leyenda. No se por que va a recibir un tiro esto. Busca combustible. Es horrible. Es allá arriba, ¿no? Como era, espera, para algo se podía subir allá arriba. Ahora ya sabemos subir. Ok. Muy bien. Tengo muy buena mano. Porque veo un aliado, padre. Consigues hombre de bandido. Ay, señores. Qué pesadilla. Qué pesadilla. No sé qué está encima. No sé si está aquí. No sé si está aquí. Suma que ahora broma. Creo que va a salir mal, ¿eh? Después de todo. Sí. No sé si está aquí. No sé si está aquí. Qué mejor paso ya que hace muchos termóviles. No sé si está aquí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un traje épico! No, es lo que veo, nos da esta misión, pues seguimos, te han aparecido otra vez los tíos que habíamos matado aquí, se puede subir y subo sin matarlos, vale, sí, voy a despejar otra vez el puente. Y hubris, company had a name, but you won't hear anyone around here offer it freely, same reason you hold your breath while you pass a graveyard. ¡Siento el poder! ¡Qué hostia! ¡Sí, me iría bien practicar! Eso que tiene visión esa de mí, está estando tan, 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 tan sumamente lejos que es lo mejor. ¡Débil! Porque bueno, ya viene listo. Estáis esperando su caja. ¡Ah, ah! No, 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 no. Ahora es hora de entrar. Lo destrozan todos, hasta nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Esto tiene pinta de una misión en algún momento. ¿Y dónde puede llevar este? La zona esa de aquí arriba podría ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te acercas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿por dónde vamos? ¿Cómo se sube aquí arriba? Ya lo veremos luego. Madre mía. Parecía pequeño. ¡Completamente cargada! ¿Ya está? Es que parece un arma chido esto mucho. Dispara y no peta todo. Más cara viva que tenemos también. Ojo con esta. Esto también un reparto que te cagas. ¡Atrás! Ahora sí que le va a hacer daño los disparos. ¡Atrás! 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 ¡Artes! Esta es fuerte Que nada me han dado Suerte Esta es ahi detras Ahora Bueno aqui tenemos algo Quien dice aqui? Es aqui dentro Una cinta Una película Y como entramos aqui? Es esta puerta Y como se abre esta puerta? Debe haber una pista por algun lado Si, pues eso no va a ser No 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 No, 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 no. Bifurcación. Vamos, primero por aquí. Este es el malo. Un ganador, tío. No, no, no. No, 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 no. Ha empezado ¿No había más de los vuestros hace un segundo? Había Pero cuando saco esas armas Acabamos con todos, tío No había más de los vuestros hace un segundo ¿A qué sirve todo esto? La parte de abajo Bueno, solo vamos a continuar Parte de arriba No hay más de los vuestros hace un segundo No hay más de los vuestros hace un segundo ¿Va a coger la película? Ya No hay más de los vuestros hace un segundo No hay más de los vuestros hace un segundo No hay más de los vuestros hace un segundo No hay más de los vuestros hace un segundo No hay más de los vuestros hace un segundo No hay más de los vuestros hace un segundo No hay más de los vuestros hace un segundo No hay más de los vuestros hace un segundo No hay más de los vuestros hace un segundo Vamos a continuar ¿En algún momento esto podríamos abrir? ¿Cuándo? No lo sé. Sala de presentaciones. 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 Vaya derrota Me siento genial Bueno, ¿dónde estamos exactamente? No sé, una habitación pequeña por aquí arriba Por aquí abajo, mejor dicho Ahí ya nos está saliendo Uno de los más buscados Y ahí hay otro Está cerrada No, casi Me tengo un escudo que esto me resbala La electricidad, vamos Transformer ¿Qué? ¿Ahora qué me hace la electricidad? Nada, cosquillas Me rellen el mismo escudo Vale, pero es el resto Se ha abierto ahí Ah, vale Ya sabemos dónde está escondido El secreto Ya está es para desactivar Lo otro ya está activado Le hemos dejado abierto Bueno Ahora, ¿el teléfono esto va a qué? Se funciona Se funciona Se funciona Se funciona Sí Qué bonitos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Necesitamos buscar el teleport y debe estar donde la misión secundaria está. Que por cierto aún queda un cacho de pantalla. Pensaba que le íbamos a acabar pero aún queda un trocete. Guapo, guapo. ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Por favor, me ayuden! ¡Para ti! ¡Para necesito tu asesino! ¡Eres ese bautista, ¿verdad? ¡Oh, gracias a mi esposa Carolina! ¡Se ha sido sido kidnada por una banda de ríos de la ríos! ¡Eres después de sus habilidades de la ingeniería de la máquina! ¡Tengo que tracenlos tan lejos, pero no puedo ir más allá! ¡Soy un poco de un chico, y ellos me maten de pronto! ¡Para tú! ¡Vas a ser un hú... ¡Nugget! ¡Sí! ¡Por favor, mi esposa, mi esposa! ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Jejeje! ¡Vas a las manos de la sangre! ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Para yo, mi esposa! ¡Para tú! Aquí hay un jefe, en el otro lado hay otro, lo vamos a hacer hasta aquí y cortaremos con el vídeo antes de seguir con la misión. Príncipe, me tomo un fuego, tío. ¿Quién es el jefe? No le digo. ¡Soy la mejor! Vaquero. Una pérdida de tiempo. Esto no era tan poco. Salta por aquí. Muy cerca, muy cerca, muy cerca. Voy a volar. Bueno, que acabo de no me daría cuenta. ¿Ese es el jefe? ¿Dónde está el jefe? Cuatrocientos vectores. Y no me llame. Voy a ver. El jefe? El jefe? El jefe? Sí. El jefe está en el 422. ¿Vas a dejarme ir ahora? El jefe ha tenido un sentimiento que el colegio estaba tomando. Lo lejó un poco más. Una vez que ven, ¿qué harías te de todo eso? Vamos a hacer todos los proyectos del jefe? Estamos en el trabajo de los perros aún más deudad. Las armas barras de sus luchos. Lo hago y todo eso es todo lo que se está entendido. ¡Que tengo de ahí! Voy a ir! En la 422 del caballo dijo. Carolina estaría ahí. El jefe va a comer. El jefe se debe ver. ¿Dónde nos llevaron? En la esquina que queríamos acabar Me acojonando ¿Dónde nos llevaron? A otra cosa Me siento bien ¿Quieres luchar? Me siento genial ¿Puedo pasar? No puedes parar ¡Cain! ¡Case 37 open! ¡Ven a ver si te muero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Practicamente nos va a llamar aquí, tío! ¿Qué demonios? ¡Oigo! Tamaño... ...estaurio de las grandes. ¡Fijos de... ¡Fátil! 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 ¡Venga, va! ¡Fátil! ¡Intercnaments! ¡Favoiré una broma hasta aquí! ¡Que lo que mas возможa en el entang. ¡Irug esta por ahí! ¡ zienla broma! ¡Fállila míos! ¡Está un hecho de losres... ...de las bases destruirán elmpує. ¡Suscríbete! ¡Todo esto es demasiado fácil! ¡Preparada para desatar este poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el gato, tío? Tocó los raíces. ¿Qué es el gato? 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 ¿Qué? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? Tengo un arma guapa No me piero, no me piero Es increíble Es increíble Que no lo veo Ahí está Vean, vean un marco Aquí unos cuantos teleports, eh Greenblast Gargoyle, esta es nueva La usaré solamente, es una pistola, eh Solamente para ver Lo que hace Y si tengo que farmearse, ¿dónde buscarla? La pinta, la pinta la tiene Muy buen Barrogos, esta corrosiva Brutales Encima con un explosivo Buah La buscaremos en el potenciador De potencia 10, esta Me acordaré Que hemos quitado Esta era eléctrica y fuego Sí, era esta Eléctrica 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 Bueno, pues vamos a hacer El corte El corte Aquí mismo A ver A que uno me lleva a un lado de otro Ah no, me ha llevado a la parte de arriba Debería haber una película aquí Muchas cintas Película brilla Madre de lo que sirve esto La bomba es real Al volador Seguramente Vale, a este no Lo vemos luego No Mira, a este no hay ni luzes, tío Que buena salita, tío No hay ningún yo Tío Preguntado el miyo El hombre Gargol aquel Ha aguantado un tiro Acabamos aquí Pues nada chavales espero que os haya gustado Que os haya servido sobre todo no olviden comentar De dar like y nos vemos en siguientes Vídeos ahora si hasta luego Deu